¿Por qué caminar si podemos bailar? Bienvenidos a esta mini clase de una frase de cuatro ochos que repetiremos dos veces. Comenzamos con una variación de Jump Charleston, así. Kick, paso, salto mientras giro y ball change. En nuestro segundo ocho, Mambo Step. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. En nuestro tercer ocho, repetimos Jump Charleston. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, ocho. Acentuando la torsión para en el cuarto ocho hacer swivels. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y ahora vamos a repetir la frase completa, los cuatro ochos, pero comenzando con la pierna izquierda. Nos quedaría así. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y ahora, bailemos juntos. Y ahora, bailemos juntos.